hola qué tal visitantes acompáñenme a revisar este folleto de abón de la campaña 9 2023 hola hola espero que se encuentren muy bien sean todos ustedes bienvenidos a su espacio el divino aroma y pues como ya lo vieron vamos a estar revisando este folleto de campaña 9 de abón donde se está lanzando una nueva torito así que vamos a revisarlo este pedido bueno más bien esta campaña ya va a entrar aquí en mi localidad así que de una vez dije vamos a anotarlo y vamos a revisar fíjense está la nueva fragancia que por ahí les había comentado también es parte de la familia folio oriental esta fragancia se llama white country nice es decir como en la noche colonia para caballero de 176 mililitros no tiene atomizador pero va a tener acorde de cielo azul el cobalto va a tener madera ahumada y va a tener un cuero de hoguera entonces es pues aquí se alcanza a apreciar un aroma especiado bastante bastante delicioso si huele folio el huele fresquecito tenemos las otras variantes de will country en 180 o las botitas en 185 la clásica y estas en 200 pesos por acá tenemos a paquetes de white country en 310 ya sea la versión nueva o la clásica con cuatro piezas son tres perfumes o una de versión original y un desodorante por acá tenemos las versiones que traen el bolsillo esta está en 110 con dos desodorantes aquí están sus otras variantes con su tarrito original en 230 pesos por aquí tenemos cualquiera de estas versiones clásicas chiquitas en 50 pesos la verdad es que están bastante buenas en la compra de cualquier fragancia de caballero te respetan el precio de 50 y si no pues te cobran 80 pesos cada uno también están en 300 kilómetros y la versión de black sweet touch por acá vamos ahora con la versión de musk en 230 esta versión por acá también esta versión clásica fresca en 300 pesos son cuatro piezas por acá tenemos estas versiones con atomizador en 180 o esta versión 180 pesos que la verdad huele bastante delicioso me encanta la versión celebrity para caballero en 300 pesos y son tres piezas una colonia de 100 mililitros un desodorante también y son dos colonias de 100 mililitros por acá tenemos de la versión de black sweet el 185 cualquiera con su desodorante y también están estas versiones pequeñas de cuatro piezas del paquete 150 vamos con oslo ahora está la versión clásica bueno más bien la versión nueva que es la azul en 185 por acá también tenemos esta que está en cuatro piezas 260 por acá vemos los body mis para el caballero dos por uno está pagando casi 100 200 pesos y por acá tenemos las six side entre 270 pesos también son tres piezas dos fragancias y un desodorante por acá están las ex no una en 160 y la segunda por 120 pesos o te puedes llevar el trío de este que fue el último lanzamiento en 170 por aquí vas a encontrar la ex no roja en 400 pesos pero es un paquete de cuatro piezas con tres fragancias y un desodorante ahora nos vamos con fragancias de lujo por acá tenemos las atracción en 389 está las de victoria volkova que es la especiada verde está también chipre floral frutal otras versiones que son de dama en 390 por acá también tenemos otras versiones que son las de caballero están en 390 también luego por acá vamos a encontrar la máxima tanto de dama como de caballero en 570 ya están un poco costos y estás por acá tenemos las look en 389 la versión sensu es un paquete de tres piezas entre 100 400 pesos por acá también tenemos otras versiones donde fue creo que de la última de las clásicas de las versiones recientes perdonen 257 por aquí tenemos esta no me acuerdo si esta era la nueva creo que si no es la nueva versión dice que es folger madrosa tiene sandía geranio africano betibet haití vamos a ver si igual especiadito pero no veo que diga nueva pero bueno ahí está cualquiera de esos paquetitos tres piezas en 270 pesos por acá también tenemos la census con 40 por ciento de descuento están en 200 pesos ya quisiera yo que estuvieran las de dama bueno por acá tenemos las fragancias de 300 kilómetros este paquetito en 295 por acá también está este en 289 ese también en 300 pesos es la versión clásica por acá tenemos otras versiones en 220 tenemos game la roja la 300 kilómetros que es la virtual por acá tenemos la blanquita la super y la cuanto aunque fue de los últimos lanzamientos también en 220 pesos ahora por acá vemos la línea de caballero de cuidado de cuidado para caballero para humectar barba y cara ser para rasurar y por acá tenemos el set de humectación en 112 pesos también así encontramos la crema para todo cuerpo el gel para afeitar y tenemos el set de dos piezas en 120 pesos ahora vamos con fragancias de dama lo vio en 398 o sea 400 pesos por acá también tenemos las versiones de faraway con un body mist de la versión clásica y como pueden darse cuenta está en 374 pesos son la clásica la endel son en esta que es el aurora y la este infinito por acá tenemos 250 pesos cualquiera de las rebel ya saben que mi favorita es rebel clásico rebel moradito aunque las dos fragancias son bastante buenas porque también tenemos otros de lujo desde 503 576 o 397 el perfume de tres el con atomizador está ya en 295 pesos pues creo que todavía sigue accesible este perfume por acá tenemos las versiones de imari una en 180 y la segunda por 100 pesitos más y la versión de imari fantasy en un paquete de cuatro piezas por 225 aquí ofertas irresistibles la rare onyx que es riquísima en 300 pesos es una fragancia con dos cremas el perfume miren por acá de sweet honesty ya saben que les larga ya también la colección en 115 una pieza individual o este paquetito de tres piezas en 250 pesos por acá tenemos la versión nick magic con su dúo en cremita la versión carisma odyssey o elegante cualquier dúo que de estos tú gustes en 165 después por acá vamos a encontrar las versiones de body mist ya saben que son perfumes de los fantasy y pues ya aquí son dos cuatro seis o pues casi ocho perfumitos están en 100 pesos la versión última es esta de por acá siempre citos también las candy están en 196 hoy no traen descuento por acá tenemos dúos en 125 pesos wing butterfly o las vick isabel en 125 con su cremita tenemos la actitud que también ya tenemos un videito de la colección donde me falta la crazy por pero ya la tuve y están con su dúo en su cremita en 183 pesos productos con causa estos rolet están en 14 pesos y el body de royal pearls están en 90 pesos igual productos con causa estos perfumitos de abon secret fantasy están en 115 y son tres variantes es la cruz la stories y la estar ahora vamos con ofertas de lujo año aquí van a poder encontrar diferentes cremitas faciales y también por acá estos tarritos y cualquiera de estos en 105 pesos está la de vitamina de la versión roja la versión de día la platina y la humectante a la última y perdón la dorada también en presentación traen 15 gramos son tarros pequeñitos por acá tenemos otros productos que va desde el agua micelar también va esta parte que es el tónico exfoliante por acá el protector solar este paquetito en 450 pesos bueno 460 también este otro paquetito está en 492 por acá tenemos los concentrados y dice que gratis en la compra de cualquier serum o tratamiento antiarrugas te vas a llevar gratis un producto de los incisos FGHI que serían cualquiera de estos tarritos si tú llegas a comprar cualquiera de los de acá arriba y pues algunos traen sus diferentes precios desde los 655 hasta casi los 800 pesos igual por acá 1 por 340 2 por 220 también por aquí desde los 300 3 230 350 o 165 lo que es la mascarilla de la versión verde en 200 pesos cualquiera de sus productos y los esos que traen filtros solar en 250 pesos por acá también vamos a encontrar a mí o este una pieza por 440 y la segunda por 239 o de la versión dorada también una en 380 y la segunda por 3 230 por acá vamos a encontrar ahora un poquito sobre las mascarillas faciales y también por aquí estos tarritos una pieza en 250 y la segunda te la llevas en 150 pesos rutina con vitamina C te puedes llevar las 4 piezas por un pago de 1095 o por 3 pagos de 370 pesos es bastante bastantes productos por acá vamos a ver ahora los maquillajes el maquillaje ya sea el polvo o en líquido en formato líquido como pueden darse cuenta aquí hay diferentes variantes de los tonos y cualquier maquillaje en sus diferentes presentaciones están en 295 pesos por acá vamos a encontrar este maquillaje ya vamos con maquillajes normales por así decirlo desde los 160 este primer control de brillo en 135 y por acá tenemos otra variante de maquillaje que este maquillaje es en crema está en 151 pesos los labiales de abono están en 213 pesos y son diferentes tonos aquí vamos a encontrar desde el tono red supreme que este es un clásico hasta miren este rosita está muy bonito el hot plum hasta el ravish rose por acá vamos a encontrar los esmaltes de ultra secado en 64 pesos igual diferentes tonalidades del tono verde hasta por acá un cafecito y por acá vamos a encontrar otras variantes el top cut y el gel shine el de brillo en 64 pesos una súper oferta dice aquí está pues va a ser líquida estará en 186 pesos tenemos muchas tonalidades 2 4 6 8 10 12 tonalidades y pues bueno es de alta cobertura es para piel mixta grasa y están 186 pesos por acá tenemos los labiales con ácido dialurónico están en 140 pesos y estas son las variantes de los tonos que podemos encontrar y son de tono mate por acá vamos a encontrar la máscara de pestaña chula el delineador y también este de plumón en 90 pesos por acá los tríos de paletas en tonos acabados tres tonos más bien de cobertura uniforme en 213 pesos y aquí tenemos lo que es una satinado una mate y una metálica y así bien por acá por west en 118 pesos estas tintas para labios por acá también los labiales de power state están en 150 pesos aquí vemos el corrector en 111 por acá está base líquida también en 232 los delineadores este de plumón en 120 y por acá tenemos el de cejas en 160 o este delineador rect rectil en 103 pesos por acá tenemos las máscaras para pestañas en 140 pesitos ahí tenemos diferentes variantes por acá también está 140 cualquiera de las dos después por acá vamos a encontrar otra en 115 o 116 el delineador retráctil también en 111 y este delineador con como estilo tintero 91 pesos por acá vamos a encontrar otros delineadores cualquiera por 44 pesitos y todos son retráctiles miren por acá vamos a encontrar correctores en barra y rubor también compacto bueno en crema 113 pesos esta urban que está en 170 pesos también y vamos a encontrar diferentes tonalidades por acá para las cejas el polvo suelto y este polvo compacto dúo en diferentes precios este iluminador en barra o el líquido también en diferentes precios por acá vamos a encontrar los labiales 116 el delineador en 45 este otro que es un bálsamo con tinta en 113 99 por acá tenemos este otro labial en formato de esponjita 147 este brillo con glow en 127 y este otro labial está en 176 y este otro labial está en 176 por acá tenemos los clásicos que humectan los labios en 65 pesos también diferentes variantes como pueden darse cuenta por acá tenemos estos de abon tru que son muy buenos en 63 pesos por acá los tratamientos para cabello en 156 por acá estas ampolletas y este trío en 130 pesos igual ya vamos con el cuidado del cabello diferentes costos desde el 113 el shampoo hasta el 123 que es otro shampoo violeta por acá también encontramos diferentes precios desde los 83 112 o 119 pesos ya sea shampoo o acondicionador y bueno por acá vamos a encontrar dos cada set está en 168 pesos y miren por aquí vamos a encontrar pues depende tu tinte y tu tratamiento el que elijas el producto con causa es el tinte en 65 69 pesos más bien casi ya 70 por acá tenemos una línea y que dice aquí nueva línea que es jabón líquido de toronja y están desde los 70 pesos hasta los 65 por acá también tenemos el shampoo en 69 pesos que pues vamos a ver diferentes variantes también las mascarillas una en 51 y 2 por 80 o sea te saldría en 40 y también está este que es exfoliante bueno más bien es una mascarilla con toronja perdón y todas las demás variantes por acá tenemos los tarritos el de también está el agua micelar en 110 ese tarrito grande en 90 o el pequeñito en 45 este por acá está el trío en 190 pesos y pues te llevas el contorno de ojos el tarro grande y el tarro pequeño de 100 gramos por acá tenemos estas cremitas más bien estos tónicos o aguas este desmaquillantes y cualquiera bueno para acá tenemos los precios desde los 90 o 281 por acá estas aguas micelares una por 170 y la segunda por 100 pesitos y está la de carbón activado por acá tenemos esto que son desmaquillantes para hidratar tu piel tanto el tarro pequeño como el tarro grande este es para hidratar y este es para piel grasa diferentes precios la versión rosita anti arrugas está en 190 pesos igual es un trío por acá podemos encontrar ahora de la línea Avon Essence en 145 los Shampoo diferentes aromas por acá también tenemos tanto el resenredante como los acondicionadores en diferentes precios también los complementos de ducha o de limpieza diferentes precios estos bodys que ya saben que se los recomiendo más el de piña con guayaba en 68 pesos cuidado para los pies y piernas o cremas reafirmantes por acá para depilar desde uno por 70 y el segundo por 30 pesos las tiras producto con causa vamos a encontrar desodorantes y limpieza íntima también desde los 43 pesitos hasta los 53 otros productos con causa son estos desodorantes clásicos estarán en 15 pesos bueno 14.50 también por acá cuidado de los pies las cremas que son bastante humectantes y por acá tenemos esta rutina humectante 99 pesos por acá tenemos más para la rutina desde los 67 y pues esta es la rutina de lavanda que puedes comprar dos piezas por 70 pesos por acá tenemos igual desodorantes en spray y la promoción es uno por los 61 bueno 62 y te llevas dos por 100 pesitos y también estas cremas son bastante bastante buenas por acá vamos a encontrar igual rutina para spa crema exfoliante spray refrescante y humectante en diferentes precios pero son con rosas si es que no me estoy equivocando y vamos a encontrar diferentes precios skin care un poquito para el cuidado facial como aquí pueden darse cuenta igual por acá este tónico uno en 65 y dos por 112 pesos lusión astringente por acá vamos a encontrar también skin care cuidado facial mascarillas jabón diferentes precios aquí también desde el jaboncito en 50 o estas mascarillas en 80 pesos y vamos a encontrar también labiales estos delicios en 60 pesos por acá estos brillitos o delineadores desde los 22 pesitos o 26 estos están en 56 pesitos son labiales mate con delicioso aroma los brillitos que trae nueva imagen están en 30 pesos son de roulette los rubores o polvo compacto desde los 115 también por acá de real mate en 80 pesos por acá también en 36 pesitos maquillaje polvo compacto por acá también tenemos en barra en 80 pesitos para quitar las imperfecciones los delineadores que ya saben que estos también son clásicos en 55 pesos máscara para pestañas delineadores o pomada para ceja diferentes precios por acá tenemos esta crush en 40 pesos delineadores retráctiles en 22 pesitos ya sea los león neón perdón o los colores clásicos por acá tenemos los labiales en 44 pesos desde los de efecto metálico hasta estos que son hidratantes productos con causa los esmaltes cualquiera por 20 pesos también por acá vamos a encontrar cualquiera por 40 pesos son labiales mate por acá vamos a encontrar las mascarillas en 23 pesos también estos tratamientos o este paquetito más bien de 3 tratamiento jabón y mascarilla por 100 pesitos por aquí están los delineadores en 22 pesitos estos son de cera diferentes tonos las cremitas de tarro están en 30 pesos y pues hay diferentes variantes de aroma los desodorantes pequeñitos con el aroma de tu fragancia uno por 20 y el segundo por 15 pesos para dama para caballero para caballero tenemos en aerosol en 76 pesitos igual los clásicos del aroma de su fragancia uno por 20 y el segundo por 13 pesos estos también estarán en un costo de 18 o 2 por 33 pesitos y por acá tenemos estos que están 1 en 27 2 por 50 por acá vamos a encontrar estos serums que son para el cabello en 67 pesos los jaboncitos 2 piezas por 62 pesos también está este tratamiento para cabello 2 piezas por 100 pesos por acá vamos a encontrar las cremas en 65 y estas otras variantes de cremas también estarán en 50 pesos el exfoliante y nutri bálsamo por así decirlo de labios en 39 estos balsamitos pequeños en un costo de 14 por acá vamos a encontrar estos productos con filtro solar hasta desde 2 piezas por 240 pesos las variantes de las fragancias SOTI Water una en 103 y la segunda por 90 pesos las cremitas que ahora vienen a buen precio las navideñas están en 106 en la compra de cada litro marcadas en estas páginas te vas a llevar esas a precio especial y también están estas la empieza y ahora sí macadamia con jalea real está también la de argán naranja piel suave de fresa bueno frutos rojos toronja 2% 240 la de olivo la de rosas la de coco ajá y bueno ya casi termina el folleto por acá también están otras que es la de granada té verde almendras leche y lavanda ajá y pues bueno cierra este folleto con las cremitas donde está la nueva versión que te llevas inciso A te llevas 27 pesos inciso B en 24 pesos y como pueden darse cuenta pues son todos estos diferentes aromas y pues así termina el folleto de abon chicos de la campaña 9 espero que les haya servido que me hayan acompañado muchísimas gracias por acompañarme y brindarme su tiempo y nos vemos en otra próxima transmisión cuídense mucho y nos vemos a la otra y nos vemos a la próxima la próxima